Y en esta edición de Gaming Room vamos a hablar con José Carlos Montero, que para los más OGs ya lo conoceréis porque ya he estado aquí en un par de ocasiones. De Red Mountain y trazos que han desarrollado The Crown of WoW, que es precisamente el juego por el que lo entrevistamos a JC hace cosa de un añito. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás JC? Qué gusto estar aquí otra vez contigo. Fenomenal. Muy bien, muy bien. Gracias a ti por venir. Gracias a ti por venir de nuevo, que te tenemos aquí, vamos, saturadísimo. La tercera vez que apartes aquí ya. Un placer y que sean muchas más. Ahí estamos. Recuérdanos JC, ¿cuáles son tus roles en Red Mountain y en trazos? Pues en la escuela soy director del área de diseño y producción de videojuegos, instructor, profesor, vaya para ocho años que trabajo allí. Y Red Mountain, que es mi compañía, pues soy fundador y estoy muy volcado en la parte de desarrollo de negocio últimamente, pero soy game designer, director creativo, podemos decirlo de esa manera. Y antes tenía tareas en la parte de desarrollo de personajes, pero ya es imposible. No puedes abarcar tanto ya, no tienes tantas horas al día. No tienes. No, es imposible, es imposible. Entonces estoy muy volcado en la parte de diseño y en la parte de desarrollo de negocio, que quiere decir que estoy en contacto con inversores, publishers, intentando que la empresa crezca y vaya adelante. Esa es una tarea que es súper importante y que tiene que desarrollar alguien y, bueno, pues en este caso la hago yo. Un poco el marketing también, ¿no entiendo? Bueno, el marketing es que no sé si lo puedo decir todavía, pero hay alguien que se va a dedicar a él. Ojo, ojo exclusiva, tenemos exclusiva ya. Hay una persona muy relevante que, bueno, pues está trabajando con nosotros y nos está ayudando con esa parte y lo que pasa es que todavía no se puede decir nada así oficialmente, con lo cual... Estaremos al tanto. Habrá bombazo en su momento. Lo mencionaremos ahí. Gaming Room ya lo dijo. Si no me equivoco, también tenías roles en PlayStation Talents, que no lo tengo en el guión, pero si me equivoco... ¿Qué rol tienes? Formo parte del staff como representante internacional, lo que quiere decir, cojo los proyectos que se me encarga que mueva y me voy a ferias, eventos o hago contacto con Publisher intentando conseguir capital para que los proyectos puedan llegar a término, básicamente. ¿Cuál es el sitio más lejano al que te ha sido? Colonia, Alemania, de momento. Y esperemos que se pueda ir a Tokio. Ojo, ojo. ¿Para Tokio Game Show o antes? Espero que a Tokio Game Show. Vamos a ver si es posible, no se sabe, ¿no? Pero sería fantástico. Esperemos que sí. Vamos a hablar de tu juego, de The Crown of Good. Tú has venido aquí a hablar de tu libro, de tu juego. Vamos a recordar un poco el lore, porque si no me equivoco lo habéis extendido. Desde la vez que estuve yo probando beta o estuvimos creciendo el juego, que fue hace cosa un año. Puede ser, puede ser. En realidad, lo que sucedió es que en las betas y prototipos anteriores estaba muy recortado todo y ya en las últimas etapas lo que hemos podido es, cuando teníamos el gameplay más o menos operativo todo, extender, como es natural, a todos los niveles finales y hacer que la cosa tuviese una cohesión narrativa un poco más completa. Vamos a decirlo de esa manera. Pero la idea inicial y final y cómo tenía que ser todo desde el minuto cero estaba bastante clara. Estaba ya definida. Sí, 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 sí. Efectivamente. Pues mientras estamos viendo, porque estamos viendo en pantalla, como estuve yo probando el día de salida, el día de lanzamiento, el juego en Steam. Háblanos sobre el lore del juego. Para la gente que no se acuerde. Sí, sencillo. La idea es relativamente sencilla y lo que sucede es que nosotros hemos creado una historia paralela o una especie de spin-off a la historia original de Journey to the West. Y en nuestro cuento lo que sucede es que Boo, por avatares del destino, llega a ser el heraldo de una gran ciudad donde el emperador le otorga el uso de una corona. Esta corona le permite controlar dispositivos que estén conectados a la red mineral. Y esto, digamos que en este mundo que hemos creado hay una energía, es algo bueno que en nuestro mundo funcione así. Y esta energía se transmite por medio de la vibración o resonancia de determinados cristales. De modo que todo dispositivo que esté conectado a esa red, que es la red mineral, puede ser controlado con el uso de la corona. Entonces al principio todo happy, todo fantástico. El tío se comporta como un campeón, protege la ciudad, pero de repente empieza a hacer cosas raras. Entonces empieza a cambiar su comportamiento, comienza a cometer delitos, crímenes y demás, hasta que llega un momento que no pueden más con él y lo paran. Una noche de borrachera, deciden atraparlo y lo condenan por todos los crímenes que ha cometido el pasado. Y a partir de ahí, pasa Neon es condenado, no sé si se ha visto, bueno, si se ha visto las primeras, las 4, 5 o 6 de Star Wars, en las cuales condenan a Han Solo a estar encerrado en Carbonita. Pues lo condenan a algo parecido, pero le permite estar consciente, de manera que pueda pensar en sus pecados. ¿Qué sucede? Pues que con el paso de los años, un día de repente, pum, va, se ve liberado. Que es cuando empieza el juego aquí, ¿no? Y algo ha sucedido, algo ha sucedido. Alguien ha robado la corona y la está usando para destrozar el mundo que él inicialmente tenía tanto cariño. Y de repente se sabe que va a suceder algo grave, ¿no? Entonces, su idea es recuperar la corona para hacer con ella lo que tenga que hacer. Tienes varias opciones. Lo que suceda al final, Dios dirá, ¿no? El jugador sabrá. Sin spoilers, sin spoilers. Lo que suceda, el jugador sabrá, ¿no? Es su propia decisión. Como si la corona, digamos, otorgase poder, al mismo tiempo también fuese peligrosa, ¿no? Digamos que te pueda cambiar la mente. Esa es la premisa, esa es la premisa. Tampoco hemos inventado la rueda, pero bueno, sí, esa es la idea, ¿no? Básicamente que tu corazón se corrompe usando la corona simplemente por el acúmulo de poder. Podría ser el símil, ¿no? ¿Qué me puedes comentar sobre, digamos, el arte del juego? Porque he estado chequeando y tal, y sí que es verdad que el juego se puede correr en ultra, se ve muy bonito, y realmente sus requisitos sí que es verdad que piden un poco del ordenador. Sí, piden un poco, pero bueno, hemos tratado de poner todo el cariño que nos ha dado la vida con el equipo chiquitito que somos y creo que hemos conseguido en algunos escenarios. Bueno, yo estoy encantado. Evidentemente, cada uno sigue una línea distinta en función de la historia que tenemos que contar o del nivel en el que están sucediendo las aventuras, del tipo de puzzles que tienes que jugar, pero hay algunos que a mí particularmente me enamoran como los hemos dejado, sobre todo porque me gusta mucho la ambientación que ha llegado a tener lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunos interiores, hay una cueva, ¿no?, que tiene una verticalidad brutal, tienes que ir ascendiendo muchísimo y, de hecho, cuando llegas a la parte de arriba, si miras hacia abajo tienes una perspectiva con una profundidad pintada increíble y se ve todo el escenario con una iluminación chulísima. En fin, a mí particularmente la cueva se me parece brutal. Es cierto que hay otros escenarios que me gustan mucho y luego hay otros que se ven muy bonitos, pero a mí particularmente, en concreto, ese es el que me atrapa completamente, me deja siempre en sí misma mirarlo y lo disfruto de poder recorrer visualmente todo. ¿Cuál es el resultado final de poner todo el dressing, hacer que se vea la geometría bonita, con una instancia pintada importante, con la vegetación, con el mood que se genera con la iluminación? Entonces, bueno, pues hay escenarios que, en mi opinión, pues están razonablemente construidos, entendiendo que somos un equipo chiquitito y que tenemos un presupuesto ultra reducido. Si he de decir que algunos de estos ases que se han puesto dentro de este escenario, pues lo construyeron en las primeras etapas de desarrollo algunos estudiantes que han sido estudiantes míos y que han colaborado para poder poner cada uno su granito de arena. Entonces, uno construye una estatua, otro construye otra cosita y todas las hemos ido colocando ahí. Y, bueno, de hecho, todos están mencionados en los créditos. Pero sí, es cierto que, bueno, luego por detrás lleva un trabajo profesional fortísimo donde hemos construido el resto de ases, montado todos los niveles, iluminado, en fin. He hecho todo el dressing con vegetación, cada rinconcito para que esté cubierto, en fin. Yo estoy enamorado de ciertos niveles. A mí me encantan. Es que no lo puedo decir de otra manera. Sí, que es verdad que yo he jugado al juego en gráficos altos, si no me equivoco, y se ve precioso. O sea, se ve brutal. Se ve muy, muy bonito. Un pajarito me ha dicho, no te voy a decir qué pajarito es, pero un pajarito me ha dicho que el juego es muy difícil. ¿Tiene niveles de dificultad? No, sí, eso es. Yo lo he jugado en fácil, pero es que hasta el nivel fácil es un reto. Vale, sí. O sea, eso es algo que, bueno, es cierto que nos han... Eso es parte de algo que... Vamos a ver. Digamos que yo soy muy old school, ¿vale? O sea, soy old school porque yo empecé a jugar con el Spectrum en el año 85 y los juegos eran infernalmente complicados en aquel momento. Eran jodidísimos. Entonces estoy muy acostumbrado a que cada cosa que tengo que hacer me satisfaga que sea un reto, ¿vale? Sí es cierto que, pues, a día de hoy no todo el mundo busca lo mismo. Yo lo puedo comprender perfectamente, pero el juego tiene un nivel de reto razonablemente alto, ¿eh? Razonablemente alto. También es cierto que, y esto también es un adelanto, primicia para tu programa. Primicia para nosotros, gente. Absolutamente. Tenemos... Va a salir un parche en breve donde hemos estado afinando bastante los niveles de dificultad y estamos incluyendo una sorpresa especial para quien vaya a acabar o haya acabado el juego, ¿vale? Una movida. Está guay, está guay. Yo creo que es un pasote. Primicia en Gaming Room, gente. Exactamente. Te la llevas. De regalo. Exactamente, eso es. Pero, en el fondo, pues, sí tiene un nivel de dificultad razonablemente alto porque es que encontramos una satisfacción especial en ponernos a prueba a nosotros mismos. Insisto, hay gente que a día de hoy eso lo lleva a regular y tiene muy poca tolerancia a la frustración. Yo lo puedo comprender. O sea, lo comprendo perfectamente porque hay gente que... Oye, me decimos, tío, yo no quiero sufrir. Yo quiero que sea más satisfactorio de otro modo. Pero para nosotros el hecho de poderte superar a ti mismo, siendo capaz de medir los tiempos, siendo capaz de entender el combate, siendo paciente, poniendo el punto estratégico en el combate, no yendo como pollo sin cabeza directamente, spameando el botón, sino entendiendo que hay un entorno que puedes usar en tu favor, usando los poderes, usando todos los tipos de movimientos que hay, es mucho más disfrutable. Si entiendes eso, a partir de ahí, yo creo que te lo puedes pasar pipa. Yo creo que es muy, 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 muy disfrutable el juego, que te lo puedes gozar, pero sí, entiendo que a veces dices, la madre que lo parió. Está muy medido todo hasta... Mira, ahí te estabas dejando un coleccionable justo detrás, que no has visto. Sí, es que estamos viendo en pantalla el juego, que de hecho aquí fue cuando me pasé la zona de las piedras. Ahí está, que justo cuando me pasé la zona de las piedras, que no sé ni cómo lo hice, porque me hice una cosa que la veremos ahora en pantalla. Me hice un salto súper raro, no entiendo cómo, y sí que es verdad que ahí fue cuando descubrí hay que darle al coco y hay que darle muy fuerte. A fin de cuentas, es un juego de aventura, sí, de acción, pero es un juego de puzles también. Es un juego en el que tienes que pensar y tienes que pensar muy tácticamente para esto. ¿Te has pasado tu juego en difícil? Yo en difícil siempre me lo he pasado con trucos. ¿Qué tenéis? Arriba, arriba, abajo, izquierda, derecha, A, B. Con honestidad absoluta, no lo puedo evitar, porque cuando estás muchas horas diarias jugando, al final es una locura absoluta. Es decir, hay muchos niveles que intento pasarlos, por ejemplo, en modo no hit y cosas así, porque se convierte en un reto. Pero llega un momento en el cual, cuando llevas dos años, tres años, jugando todos los días el juego, tenemos el God Mode, y le vas dando a... Sí, le vas girando para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Pues no, es que si no, se convierte en una tortura. O sea, al final se puede convertir en algo complicado, porque son muchas horas diarias jugando a lo mismo. Fíjate, eso no lo había visto hacer nunca. Ese modo de pasárselo no lo había visto, lo acabo de descubrir. Pues mira, es un modo más para hacerlo, sí señor. Entonces, bueno, pues eso. No te preocupes que mi cara y la de Íñigo ahora mismo eran iguales. Pues eso, simplemente... Me gusta el juego, no sé por qué me gusta el juego. La gente tiende a hacerlo mucho. Siempre buscan el recoveco por el dónde meterse, subirse, ir a un lado, a otro, a ver qué pueden encontrar. Y también es cierto que si no haces eso, precisamente te vas a perder un montón de cosas que hemos escondido en muchos huequecitos, en sitios donde aparentemente no tiene por qué haber nada. Pero si te pones a indagar y a buscar, vas a encontrar cosas interesantes. Y al final, pues quien explora tiene su recompensa. Ahí está, ahí está. Hay una cosa que me gusta mucho y es que realmente no te tienes que rayar pensando en ¡Buah, a lo mejor me estoy dejando un combo de habilidades de no sé qué con el que puede ser más fácil! Porque a pesar de que la dificultad del juego sea relativamente elevada, las habilidades y todo lo que tienes es muy intuitivo, es muy sencillo. Entonces tú tienes esta habilidad y las vas desbloqueando, el ataque básico, el cargado, el dash, el doble salto, lo que tengas. Y realmente es algo muy sencillo, que además vas desbloqueando con el tiempo, por ende, no se te hace abrumador. Yo cuando estuve jugando, por ponerte un ejemplo, al Spider-Man, que es un juego que disfruté muchísimo, pero la cantidad de combos que tiene ese juego no tiene sentido. Entonces acabas usando tres, que son los que te han gustado y ya está. En este caso no, en este caso puedo permitirme usarlo todo, aprovecharlo hasta el milímetro y en cada combate yo sé de principio a fin qué puedo usar y qué no. Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un set de movimientos y de ataques. Es algo, como tú has dicho, relativamente sencillo, si es cierto, que tienes el ataque en salto, el ataque fuerte, el ataque perforador, el ataque simple, haz un par de combos y haces varios golpes seguidos de ataque normal. O sea, hay unos cuantos que da un poco de oferta de juego para que... Enfoques depende de cómo a ti te guste el combate, ¿no? Pero no es abrumador, se puede aprender muy sencillito. Y lo que sí es cierto, hay gente que el combate le ha sobrepasado y es porque directamente van a spamear el botón de golpes. Entonces, si tu objetivo es llegar y empezar pa, 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 es que es imposible. No puedes porque es que te funden. Entonces, lo único que tienes que hacer es ir con calma, buscar dónde te puedes cubrir en el entorno. Siempre hemos puesto en todos los combates, son prácticamente todos. A ver, los que estás con un masilla, que es súper simple, pues le eché. Le vas a pegar cuatro estacazos y a un poco que hagas dos dash y le ataques, te lo vas a cargar. Pero los combates más complejos, siempre hay elementos que te dan soporte, siempre hay elementos que te sirven para poderte cubrir, siempre hay elementos que van a hacer que te dan un respiro para poder recargar toda la vida y curarte, en fin. Y luego las IAs, pues son meridianamente agresivas, dependiendo del nivel en el que estés. Yo creo que es muy jugable. Yo creo que es muy jugable y muy disfrutable. O sea, porque en el fondo, a ver, evidentemente, si alguien está buscando la experiencia de combate de un Elden Ring o algo así, donde va a haber 50 armas que son escalables, pues no es ese tipo de juego. O sea, yo no puedo ofrecer eso porque simplemente no tengo el equipo ni la capacidad para desarrollarlo. Pero quien quiera buscar, pasarse unos buenos ratos pegando cuatro estacazos con un set de movimiento razonable y jugar a algo que te va a forzar a darle un par de vueltas a la cabeza, a ver cómo enfocas el combate, qué habilidades, qué tipo de poderes vas a usar, porque los poderes influyen en los enemigos. Si les das golpes de viento, los vas a estunear. Pero es que si les metes descargas, les llegas a hacer daño. Con el fuego también les vas a hacer daño. Entonces, te da opciones para que sea entretenido, divertido, disfrutable. No, sí, sí, realmente, realmente sí. En eso estoy completamente de acuerdo, además, por el hecho de lo mismo, de que, claro, el spameo no funciona. Esto es como un roguelike, como un source-like. Las cosas como son, tienes momentos en los que le haces un 1-2-3 hecha para atrás, tienes en muchos casos fases en las que lo que tienes que hacer es ni siquiera pegarles, aguantar, tienes muchos tipos de fases. Entonces, claro, es eso, tienes que tener un poco de cabeza. O sea, no es más, es cabeza. Si ves que no le puedes pegar ahora, no le pegues. O sea, aguántate un poco, mantente, y luego ya vas y no haces daño. Justo, de hecho, hay una cosa que pensamos y es, la avaricia se paga. Efectivamente. Entonces, si tú estás delante y estás, venga, uno más, venga, uno más, es que te van a dar la del pulpo. Ahí está, yo soy de ese uno más, pero no tantos. O sea, yo soy de los de, ¿qué puedo meterle? ¿He comprado que puedo meterle dos? Si lo taimeo, puedo meterle tres, pero luego es echarse atrás, o sea, eso es obvio. Sí, efectivamente, efectivamente. Esa es la idea con respecto a los combates, ¿vale? Que uses los poderes, que uses el entorno y que vayas calmado y tranquilo. Y entonces, es fácil. O sea, si haces eso, te lo juro, es fácil. O sea, es fácil, entre comillas. Es llevadero, vamos a decirlo de esa manera. Pero no imposible. Insisto que yo he visto a gente jugarlo y tirar el mando, pero es que Iván... O sea, se... Tío, es que es imposible. No, no se puede. O sea, de ese modo es imposible pasarlo. No se puede. O sea, pero bueno, oye, cada uno también lo juega a su modo. Esto es como... Yo qué sé, ¿no? A cada uno, pues, le gusta el modo de juego. Ahí está. Es lo que nos gastamos. Básicamente, no. Pero realmente, en ese sentido, que el juego sea táctico es algo que me gusta mucho. Vamos a recordar, se ha lanzado el 24 de marzo. Si no me equivoco, se ha lanzado el 23. ¿Hubo movida con Steam cosas? Sí. Sí. Hubo movidas. Hubo movidas. Hubo movidas con Steam. Bueno, de hecho, se lanzaba el 24, pero el propio 24 hubo un problema, no sé si internacional, en Steam. Y debería de estar en la tienda activo desde la mañana. Porque además había notas de prensa internacionales. Patatín, patatán. Y hasta las 12 de la noche de ese día, pues, no estuvo disponible, por no sé qué movidas de Steam. Pero bueno, parte del show. Básicamente. En cualquier caso, yo tuve beta, yo puedo probarlo antes. Así que, todos tranquilos. Si no me equivoco, está disponible en Steam Play 4 y Play 5. Exactamente. Y mi pregunta es, ¿tenéis intención de llevar la Switch? Sí. Sí. O sea, de hecho, ahora tenemos en Epic la build disponible. Ya estamos, se puede hacer Weasleys, adelanto, para quien quiera pasar por Epic, estará en Epic en cero. En Xbox, muy breve. O sea, el problema de Xbox es que los trámites burocráticos y las cuas son largas y tediosas. Y, bueno, pues, se ha ralentizado el proceso que vamos a hacerle. Yo tampoco podemos hacer mucho más. Hace tiempo que teníamos preparada build y estaba jugable, porque es que no habría ningún problema. Y nuestro próximo objetivo es hacer el portina Switch. El portina Switch, de hecho, hace nada estamos empezando a hablar de hacer ya las primeras pruebas con esta versión portable. Vamos a decirlo así. La versión más simplificada. El problema del Switch es que Switch es un teléfono, tío. Ya, ya, sí, sí, completamente. Claro, optimizarlo va a estar complicado. Exige un grado de downgrade importante. Ya. Vale, pero, bueno, parte del negocio igual. O sea, es algo que, bueno, pues tenemos contemplado y estamos viendo si vamos a poder abordarlo nosotros. Tenemos que externalizarlo, en fin, bueno, pues, negocio puro y duro. Para Xbox queréis lanzarlo para One, X y S, entiendo. Sí, es posible, sí. Efectivamente. O sea, que estáis en todas partes. En todas partes. Si no, con el permiso del tiempo, como dice en los eventos deportivos, sí. Efectivamente. ¿Cómo lo ha acogido el público? Aparte de la gente que se dedicaba a spamear botones, ¿cómo lo ha acogido el público? Pues ha habido de todo. O sea, tuvimos un, en general, bien. He de decir que, en general, bastante bien. O sea, hay un, la recepción es muy buena. Hay gente que no le ha gustado la dificultad. No lo puedo entender. Hay gente que no le ha gustado el sistema de combate y luego hay una cantidad de gente que lo ha disfrutado todo muchísimo. Entonces, vamos a decir que el recibimiento ha sido positivo y hay gente que hay cosas que no le han gustado. Hay que tener en cuenta, es un juego indie. Esto, nosotros, a mí me encantaría dejar ultra pulido cada una de las mecánicas, pero para eso necesitas capital y tiempo. Y entonces, hay una cosa que es sencilla y es que tengo que pensar en cómo doy continuidad al equipo. O sea, no puedo quedarme a cero de capital hoy porque todo esto hay que cerrar mañana. Me explico. Con lo cual, tengo que, tienes que, pues, seguir una línea de negocio. Entonces, en general, en términos generales, ha ido razonablemente bien. Sí es cierto que hemos tenido algún problema con alguna crítica de prensa porque, bueno, pues, se pasaron unas claves de prensa que estaban, cuando estábamos en mitad de la vorágine final para sacar el juego el día 24, pues, digamos que tú arreglas una cosa y estropeas tres, ¿vale? Porque estás tocando muchísimas cosas. Se pasaron unas claves de prensa que no estaban del todo finas. Bueno, estaban rotas, tenían algunas cosas rotas. Entonces, había varios sitios donde te bloqueabas, hay cosas que no funcionaban bien, otras cosas que luego se pulieron y arreglaron, pero, bueno, estaban mal. Y ahí ha habido, digamos, dos tipos de comportamiento. Ha habido gente que ha sido auténticamente encantadora y que cuando recibieron la clave me llamaron porque estamos en todo. O sea, tú vas a internet, nos coges en Twitter, nos coges en, es que no lo sé. Estás aquí, básicamente. La prueba es que estás aquí ahora. Es muy fácil localizarnos, ultra fácil. Entonces, yo de repente vi que me llegaron unos mails y gente me llamaba. Oye, JC, mira, que es que estoy jugando esto, tengo que hacer una review para prensa y está roto, no puedo avanzar. ¿Vais a arreglar esto? Y, ostras, tío, claro, macho, o sea, pero tenéis el parche que te ha fallado. Pásame, por favor, la información de dónde te has bloqueado, qué ha sucedido. Que es que lo arreglamos cagando leches para que haya una build que pueda jugar. Y entonces la gente me ha dicho, pues tío, no te preocupes, que no hago nada, me espero a que tener la build y entonces te hago tu review y punto. Y luego nos han hecho una review que no nos han puesto ni notazas ni notazas bajas por lo que les ha parecido. Oye, pues esto me ha gustado y esto no y punto. Y ha sido muy racional y coherente todo, ¿no? Pero luego ha habido gente que lo pilló y iba en plan, hay cosas que no puedo permitir y es que un juego no se pueda jugar de principio a fin y te esté roto y entonces todo mal, todo cero, para tomar por culo. No se puede jugar el juego mal. Ya, los rages. ¿Sabes? Ya. Si me llamas, podemos hablar, que conoces al publisher, me conoces a mí, me conocen muchos personalmente de ir a eventos porque me he pisado todos los puntos eventos del globo, por lo menos de España, en fin. Entonces, bueno, pues ha habido esa disparidad de opiniones, ¿no? Pero sí es cierto que ya una vez hecha la release y se ha sacado el primer parche, pues en general la gente, pues la inmensa mayoría lo está disfrutando mucho y luego es cierto que a gente que no le gusta, pues igual que todos los juegos de juegos que no me gusta, no me gusta por el motivo que sea, pero hay muchísima gente que se lo está pasando pipa, que lo ha platinado, que lo ha disfrutado, que le gusta el reto, que le dan otra vuelta y así. Entonces, muy bien. En general, muy bien. La verdad es que muy bien, sí, sí, muy contentos. Qué bonito. Pues para ir terminando, ahora sí, vamos a meternos un poco en barrizal. ¿Va a haber secuela? ¿Va a haber juego nuevo? ¿Estáis pensando en algo? Sí, sí. O sea, tenemos en marcha, no exactamente la secuela porque yo ya llevo trabajando dos años en el diseño de uno nuevo. Entonces, estamos trabajando en Facies Hermética. Facies Hermética, que está por Twitter. Quien quiera buscar Facies Hermetic lo va a encontrar, o si buscáis Facies Hermética de game lo vais a encontrar. Es un juego, son dos en realidad. Es un universo, lo vamos a hacer en un universo chiquitito de momento, que se orienta en el Toledo del siglo XVI, en la alquimia y tiene dos gameplays distintos. Hay un gameplay que es un roguelite deck builder. ETS tenemos ya un gameplay y estamos empezando a hacer los primeros test externos con gente y está funcionando súper guay. La gente lo está disfrutando un huevazo y estamos súper contentos y súper empatados con él. Y por otro lado tenemos Facies Hermética, Opus Magnum, que es un juego de hack and slash con alquimia en Toledo. Los dos giran en torno a la alquimia, a la creación de la piedra filosofal, al mundo alquímico, monstruos y seres mitológicos que están dentro de los tratados de alquimia. Y en uno tenemos un huevo de cartas con todo este arte alquímico por medio, crafteando cosas, súper interesante. Y en el otro también hay alquimia por medio, pero es más hack and slash acción y me tengo que ir moviendo por este Toledo alquímico, pues dando pal pelo a todo lo que me impida conseguir mi objetivo. Lo tenéis bien planteado, ¿eh? Sí, esta vez sí. Las cosas como son. Esta vez hemos estado dándole muchísimo, muchísimo al tarro para intentar que todo vaya aprendiendo de errores, como es natural. Como tiene que ser, básicamente, como es un sistema de desarrollo. Pues para terminar, JC, te voy a dar tu minuto de oro. Ven de The Crown of Woo al público. A ti. The Crown of Woo es un juego de aventuras en tercera persona con toques de acción, plataformas y puzles que vais a disfrutar un montón, sobre todo lo que os gusten los retos. Y si os animáis a meteros en el mundo, es un bucón con un arte asiático súper inmersivo, detallado y precioso y os gusta superar determinados retos con una plataforma exigente, combates sencillos pero que tienes que pensar y resolver puzles esudos, The Crown of Woo es vuestro juego. Vais a disfrutarlo muchísimo. A por él. Tal cual, ahí está. Pues para terminar, vamos a recordar a los oyentes de The Crown of Woo ya, en plan ya, disponible para Steam, PlayStation 4 y PlayStation 5 y en un futuro que estará también para Epic Games porque está en Steam, ahí estáis viendo la edición física de Play 5, en pantalla. Es brutal. La tendréis en un futuro para Epic, para Nintendo Switch, para Xbox One, Series X y S. Así que no sé qué consola tenéis o qué dispositivo tenéis, pero me da igual, lo podéis jugar. Gracias por estar hoy con nosotros, JC, esperamos tenerte de vuelta muy pronto y por lo que nos has dicho, tiene pinta de que así será. Ojalá, ojalá. Mil gracias a vosotros por prestarnos el escaparate para poder estar aquí. Un abrazo gigante y espero veros en breve. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós.